You know what time it is, homie It's the remix, the Spanish version Tú sabes, de la Jeezy, homie Nengo flow, como, dale Parece tiene muerto el corazón Tú lo que eres una zorra Siempre esperando lo peor Sé que mi amor ya no te importa Vas a maldecir el día que te conmigo Mujer, girl Volverás aquí de rodillas ante a mí Como un drama pero yo no estoy pa' ti Se que estás molestica en tus ojos, te deseo lo mejor Aunque sé que le toca a ti lo peor Dale, pa'l carajo el amor, yo no creo en eso Oh, frío, como si estuviera preso Pa' que ser esclavo cuando puedo ser mi propio dueño Hacerme daño y volarte ese daño empeño Y te creía, tú no te creía Tú sabías que me tenías envuelto Y yo, ciego moribundo, vagabundo muerto Así es la vida, por un camino mil tropiezos Te fuiste, por el espejo, sin tener reflejo Alma negra, es que tú no tienes vergüenza Por eso, me salí de ti, totalmente ileso Gracias a ti, chula, que yo soy un hombre nuevo Ahora me extraña y dice que quiere volver conmigo No se me va a joder la vida, así detrás de su culo Siempre llorabas en mi hombro De nada me asombro lo mejor de ser real Es que la identidad no esconde Yo supongo que ahora quieren ponerme como el malo Yo te compraba la sonrisa solo con un par de regalos El amor y el interés, que cojones Amor de mentira, may, amor de condones Amor de condones, ahora sigue tranquila en tu viaje Por tu camino, que me vaya bien o mal Solo decide el destino, si quieres somos amigos Alma, pero de lejos Acuérdate, mujer, que yo no nací pa' pendejo We are G for life, baby Sigue tu camino, que yo voy a seguir en mí Ahora es mi tiempo, yo decirte adiós Decirte adiós Oye, chequeamos, mami Hasta mi tiempo, yo decirte adiós Decirte adiós Decirte adiós Oye bebe Hasta mi tiempo, yo decirte adiós Decirte adiós Decirte adiós Hasta mi tiempo, yo decirte adiós Fuiste tu la que perdiste Decirte adiós Decirte adiós We are G for life, they like easy Oye, they like easy, baby Jango Flow Mero I G for life Masacre musical Full Records, Real G4Light es lo que hay de la ghetto, DJ Blass, esto es Remix, millones de records. Mi movimiento, homie, ya tú sabes. A romper la internet con esta MyCode. Meme, Blass, all day, homie. A tu sala gente de Nueva York. Watch it the hype, Dykeman. Queens, BX. A tu sabe, Daddy. No pueden, no pueden competir. Los reyes de los rinices. Sé que estás molesto y qué pasó. Aunque sé que te tocan a ti lo peor.